Generación tras generación Documentamos las mejores imágenes de este rudo deporte Ídolos nacionales e internacionales que se convirtieron en leyendas Sobre tres décadas de historia a su máxima expresión Esto es clásicos de la lucha libre Clique es el bloqueo, lateral y contrato, aquí sale el Imbele al número uno El cólico, el cólico aquí Con el retorno del Imbele La lucha libre del capital de Sporting Emotion Ahí está Lanzo de cabeza a la esquina del contrato Ahí va ahora el palmetazo a la caja del pecho El Imbele Recibe los golpes ahora El contraataque por parte del Ataqui Estirado a la cabeza en la esquina del contrato Va un rodillazo contra el Invader por parte de Zataki-san Va también el saque de cuerda de su mano sonido Palmetazo al pecho Cae el Invader Zataki-san los cubre El árbitro cuenta uno de más Descubre rápidamente El Invader no para uno Ahí Zataki-san está levantando un beso a Invader Aplica tremenda contra Lona Ahí los cubre El árbitro cuenta uno Y una de más Cuenta el árbitro vikingo Bueno, Zataki-san volvió a recuperar Luego de estar un rato ahí perdido sobre el cuadrilá Pero ha logrado llevar en dos ocasiones a la Lona al Invader Demostrando que tiene gran fuerza Ahí está con un candado del brazo izquierdo El árbitro enfrentando el torneo Pero el Invader se descubre inmediatamente El profe muy confiado desde afuera Haciendo señas de que su pupilo está muy bien Pero el hombre que tiene en la Lona no es fácil Que ha echado el resto para que a Pablo Iber Ahí está en dificultad el Invader Por el segundo Y apoyar rápidamente es Inmeyde 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 Tremendo codazo por parte de Zataki-san Ahí lo cobre El árbitro encontrado uno Dos y por poquitito amigos Por poquitito Es sorprendido el Invader por parte de Zataki-san Ahí está abarrando la espalda El Invader le ponte rápidamente Ahí está Buscando la esquina Vamos a ver Darse de esquina contra el Invader Y el Invader ahora remete Ahora con caca de hombro Zataki-san Logra tumbarlo Ahí se castiga el pecho El propio Invader Le dio el coraje Ahí va Cáñanas contra el Azaki Vuelve de nuevo la carga contra el pecho Ahí está Cuando está en el pecho Ahí vuelve Sigue el castillo contra el Azaki Por parte del Invader Y la picada de ojos También por parte del Invader de Puerto Rico Bueno y el Invader también Nuevamente Ahora recibe Una picada de ojos Por parte de Zataki-san Lo lleva a las cuerdas Y ahí está ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué puñetazo, boyado! ¡No! ¡Mira eso los tres! ¡Lo planchó! ¡Parece!